La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó este lunes reducir de 56 a 45 el número de comisiones ordinarias, en un esfuerzo de austeridad republicana, en donde Morena, al ser la bancada mayoritaria, tendrá casi la mitad de las mismas. El presidente de la Junta, Mario Delgado Carrillo, informó que de esas comisiones Morena encabezará 22, el PAN 7, el PRI 4, Movimiento Ciudadano 3, PT 3, Encuentro Social 3, PRD 2 y PVM 1. El también coordinador de los diputados de Morena señaló que se acordó no abrir, por el momento, ninguna de las comisiones especiales, que en la pasada legislatura eran aproximadamente 45 o 46. A pregunta expresa, apuntó que por el momento no se tiene el estimado del ahorro por la reducción de las comisiones ordinarias, pero aclaró que sin duda lo habrá. El acuerdo de la compactación de las comisiones se votará en la sesión de este martes ante el Pleno. Las comisiones ordinarias que se extinguen o se fusionan son, Agricultura y Sistemas de Riego y Desarrollo Rural, que quedaría como Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria. La de Agua Potable y Saneamiento de Recursos Hidráulicos quedaría como Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento. La de Cambio Climático se fusiona con la de Medio Ambiente y Recursos Naturales para tener la de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales. Además la Comisión de la Ciudad de México desaparece. La de Competitividad se fusiona con la de Economía para quedar como de Economía, Comercio y Competitividad. Y la de Comunicaciones se fusiona con Transportes para quedar como de Comunicaciones y Transportes. A su vez la de Desarrollo Metropolitano se fusiona con la de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial para quedar como de Desarrollo Metropolitano, Urbano y Ordenamiento Territorial. Y la de Desarrollo Municipal se fusiona con la de Fortalecimiento al Federalismo para quedar como de Federalismo y Desarrollo Municipal. Asimismo las de Gobernación, Población y Protección Civil se fusionan para quedar como de Gobernación, Protección Civil y Población. Los asuntos de la Ciudad de México pasarán a la Comisión de Gobernación, Protección Civil y Población. Morena tendrá Derechos Humanos, el PAN. La Comisión de Hacienda Morena encabezará, Asuntos Fronteras Sur, Pueblos Indígenas, Asuntos Migratorios, Ciencia, Tecnología e Innovación, Deporte, Derechos de la Niñez y Adolescencia, Derechos Humanos, Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola, y Autosuficiencia Alimentaria, y Bienestar Social. También Educación, Energía, Gobernación, Población Civil y Población, Igualdad de Género, Infraestructura, Juventud y Diversidad Sexual, Pesca, Presupuesto y Cuenta Pública, Puntos Constitucionales, Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, Seguridad Pública, Trabajo y Previsión Social, y Turismo. En tanto el PAN encabezará Comunicaciones y Transportes, Economía Social y Fomento del Cooperativismo, Federalismo y Desarrollo Municipal, Hacienda y Crédito Público, Justicia, Radio y Televisión, y Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias. Por su parte el PRI presidirá Asuntos Frontera Norte, Atención a Grupos Vulnerables, Defensa Nacional, y Economía, Comercio y Competitividad. El PRD encabezará Marina y Vivienda. El PT presidirá Relaciones Exteriores, Seguridad Social y Transparencia y Anticorrupción. Encuentro Social dirigirá Cultura y Cinematografía, Jurisdiccional y Salud. Movimiento Ciudadano encabezará Desarrollo Metropolitano, Urbano y Ordenamiento Territorial, Ganadería y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. El PVM encabezará Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales. Más noticias en MSN y legisladores con alguna polémica a su espalda. Galería de ADN Político